¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué tú has hecho? ¿Qué fue lo que hiciste? Que no ha hecho nada. ¿Cómo que no ha hecho nada? ¿Por qué te está aquí? En Vía, en el dos. Ese no tiene la culpa. ¿Quién es que tiene la culpa? Franky. ¿Cuál es Franky? ¿En el extranjero? Pero me aseguran que lo tengo en el correo. Ya, ahí se va. ¿Que se va para dónde? ¿Y supuestamente ustedes no cuesta en el correo? Sí, pero ya no cuesta en el correo. ¿Quién fue que lo cuesta en el correo? ¿Quién fue? ¿Quién fue que lo cuesta? ¿Quién es muy lleno? 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 ¿Pero tú habla español bien claro y ahora no quieres hablar español? No, no es que lo estoy bien, mi amor. Yo no escucho bien. ¿Pero por qué ustedes le hicieron eso con el extranjero? ¿Cómo? ¿Por qué botaron al extranjero? Pero no soy yo, mi amor. ¿Cómo se llama que lo encontró? Es Frankie, yo no sé. ¿Dónde viven ustedes? ¿Dónde vive el extranjero? Yo no sé. Esos dos días, pero él mandaba para salir para mi casa. Y me dice, no, pego en un hotel. Él me dice, no, vámonos para tu casa. Y después yo vine, yo salí con él para mi casa. Él le va como al atlet, va saliendo. Yo le dice, no, si tú saliendo, el tigre le va a trazar allá. Eso va a ser mi problema. No, durmiendo aquí va a la 8. Y después él quiere pelear conmigo. Él te va a acotar. El Frankie te va a acotar. El Frankie piensa que ese tigre está pelear conmigo. ¿Dónde está el extranjero? No, no. ¿Dónde está el extranjero? ¿Dónde está el extranjero? No, porque si pasamos una de aquí no te pasa. ¿Casa Marina? ¿Cuántos días tú te estás dando conmigo? Dos días solamente. ¿Quién fue que lo cuento del extranjero? El Frankie, no soy yo. Él es tu padre. ¿Y el italiano aquí? ¿Este oposo? No. ¿Dónde está el extranjero? La cena. ¿El nombre tuyo cómo es? Mariveque. ¿Mariveque? Ya. ¿Y el que es tuyo? Es un motoconcho. Yo te voy a comprar una leche allá. Y después es policía. ¿Dónde está el extranjero ahora mismo? Yo no sé, porque el extranjero me dice a ese policía. Yo no tiene la culpa. Ya. ¿Y mil pesos te le quitaron al extranjero? ¿Quién por qué se lo quitó? Yo no quito mil pesos. ¿Cuánto fue que tú le quitaste? Nadie no coge mil pesos. ¿Franklin por qué lo quitó? Yo no sé. ¿Dónde vive Franklin? La Ciénaga. ¿También? Sí. ¿Haitiano también? Sí. ¿Qué marido tuyo, Franklin? Ese no marido mío. Pero tú sabes, yo tengo una niña. Todo día yo pago 200 pesos a quien de mi niña. Todo día. ¿Allá en tu casa? Allá en tu casa. Sí. Cuando yo voy a salir a la disco, yo pago 200 pesos. ¿A Franklin? Sí. ¿Y por qué Franklin votó el gringo entonces? Ese gringo... Franklin pensó que ese gringo va a pelear conmigo. Ese gringo va a pelear conmigo así. Y me dice, no Franklin deja a ese gringo quieta con él, con todo ese que va a agarrarme así. ¿Y él no sabía que tú vivías con ese gringo? Yo no viviendo con ese gringo. ¿Por qué tú gustaba con él? Pero él quiere salir conmigo, él quiere venir para mi casa. ¿Y tú le dijiste a él que le operaron en un hotel? Tú sabes que hasta mañana yo no puedo entrar sin zapata y sin visa también. ¿Y qué por lo que tú le dijiste que le operaron en un hotel? Que te esperaron. ¿Quién? Para extranjeros. ¿Ahora? ¿Ayer? ¿Ayer? Sí. Yo no me diste nada. Yo no me di nada. ¿Y él? ¿Qué es tuyo? Él. Eso no es nada. ¿Y qué hace aquí? Eso es un motoconcho. ¿Pero qué hace aquí contigo? ¿Qué hizo? ¿Qué tú hiciste? No, ¿por qué? No, yo a mí.